Bueno, la encuesta de hoy dice, ¿crees que es justo que Pati Chapoy quiera correr a bisoño? Dos mil quinientos, casi dos mil seiscientos fotos. El diecinueve por ciento dice que sí es justo y el ochenta y uno por ciento, obvio, dice que no. Ok, bueno, ¿por qué estamos haciendo esta pregunta? Pues porque según Chismen No Like, la productora del programa ha desembolsado sumas de dinero demasiado grandes con la enfermedad del conductor, es decir, Pati Chapoy. ¿No? Así empieza la nota. De acuerdo con lo explicado por Pati Chapoy, en aquella ocasión una bacteria comenzó a atacar los pulmones del conductor y bueno, fue a dar al hospital y finalmente se dice que Pati pagó parte de la hospitalización. Ahora fue Alejandra Mendoza, periodista y colaboradora de Chismen No Like, quien dijo haberse enterado de los planes de la titular de Ventaneando. Dijo, me enteré de súper buena fuente que supuesta y alegadamente Pati Chapoy está empezando a mover los hilos para despedir a Daniel Bisoño porque ya quiere hacer uso de ese sueldo, entre otras cosas. De acuerdo con la periodista, ya está consultando dentro de la empresa lo que puede hacer porque es muy probable que Daniel Bisoño ya no regrese y le siguen pagando. Él sigue recibiendo su sueldo. TV Azteca le pagó el seguro y él tuvo que pagar la otra mitad. Entonces han hecho desembolsos muy fuertes para apoyar a Daniel y entre ellos a seguir pagando el sueldo. Según me informan, dice la colaboradora de Chismen No Like, en este momento están buscando la forma de sacar definitivamente a Daniel de la nómina. Si un empleado se enferma, la ley del Seguro Social de México dice que éste no debería afectar su trabajo o las ayudas que recibe. La ley protege a los trabajadores con discapacidades o enfermedades, asegurándose de que reciban la atención médica necesaria por tal motivo. El despido de trabajadores con algún tipo de enfermedad está fuera de la ley. Es ilegal. Es ilegal. Si la enfermedad impide que el trabajador realice sus tareas cotidianas, tienen derecho a recibir un subsidio en dinero para ayudarlos durante su incapacidad. Este subsidio comienza después del cuarto día de incapacidad y puede durar hasta 52 semanas. Así que, pues si Pati Chapoy sí está pensando en o en TV Azteca están considerando despedir a Daniel, pues eso va contra la ley. A mí se me hace demasiado extremo, no creo que sea tan maquiavélica. Pati Chapoy, sobre todo porque pues estaría despidiendo a alguien en el peor momento de su vida y la imagen pública se le derrumbaría. Pues aparte un programa que durante muchos años siempre han manifestado ser una familia. Entonces, fíjate que yo no voy tanto, yo no creo tanto que sea Pati. Puede ser que la empresa, puede ser que la empresa en una de esas sí. Porque aparte Pati siempre ha sido su consentido, Daniel Bisoy. Ahora, Daniel, sí es que es uno de los sueldos más caros de la televisora. Ese es el punto. O sea, Daniel gana mucho dinero. Es decir, si ese dinero realmente se lo están pagando a alguien que no está yendo a trabajar, pues estamos hablando de cantidades muy fuertes. En su momento se hablaba de 250 mil pesos mensuales. Es mucho dinero. Entonces, por eso tal vez son 250 mil del presupuesto de Ventaneando. Es mucho. Sí, sí, es mucho. Pero, pues hay que entender. Pues es que no es culpa de Daniel. Pues no. O sea, si Daniel quisiera, pues yo estaba ahí sentado. Por él, sí. Pues sí. Lo que pasa es que no puede. Entonces, a ver qué es lo que deciden. Pero si esto llegara a pasar, en serio, sería un problema legal también para Azteca. Porque las cosas no son tan sencillas como de ya estás enfermo y ya te despido. Pues cómo no puede pasar eso. No, lo de Anita Alvarado y Maxine sería... Cosán. Pecatamin. ¿Te imaginas esto? Sería un escándalo tremendo. Como dices tú, lo de Maxine y Anita fue un escandalazo. Que Anita no era tan conocida. Ahora Daniel Bisoy. No, y que Anita no estaba enferma. Afortunadamente. Aquí el asunto está que sí. Hay una enfermedad de por medio. Está tremendo eso, ¿eh? Fuerte, fuerte. Bueno. Y bueno, la encuesta, pues supongo que la gente sigue diciendo que... No, sí, la encuesta es demoledora. 80% cree que es injusto que la Chapoy quiera correr a bisoño. Como dicen en chisme, no la hay. Y bueno, dice Luzbel, pero no puede cobrar lo mismo. Tiene derecho a un subsidio y a plan médico. Pero han gastado muchísimo en él. Eso sí, no cobran lo mismo. Yo tenía un tío que durante varios años tenía un problema con un brazo y le daban, creo que la mitad. Si no me equivoco, la mitad del sueldo. Bueno, pero la mitad de lo que gana... Es mucho. Sí, es mucho. Pero para la enfermedad que está atravesando, quién sabe si sea mucho. Si sea suficiente. Si sea suficiente, más bien. Exacto.